Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Pérez. Estamos aquí en el Congreso GIAC 22 y vamos a charlar un poco con un gran invitado que ha tenido nuestro Congreso, que es el Dr. Oscar Singolani. El Dr. Singolani es médico de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos y es un gran comunicador en todo lo que hemos transcurrido en estos dos años durante la pandemia de COVID. El Dr. hoy ha hablado y ha dado una gran exposición sobre la importancia de las vacunas en COVID. Hola, Dr. Singolani, muchas gracias por estos minutos. Y nada, una de las preguntas que queríamos hacerle, ¿cuáles son los mensajes más importantes sobre las vacunas en el tratamiento y la prevención del COVID? Te agradezco, Gonzalo. Creo que estamos en una etapa que realmente tenemos que empezar a transmitirle a la población que las vacunas siguen siendo eficaces, sobre todo para prevenir la hospitalización y la muerte. Si bien han disminuido la eficacia para infecciones y la eficacia inicial que veíamos ante las variantes originales, ante la cual los receptores de vacunas no contagiaban, hoy por hoy sabemos que eso no es así, pero siguen siendo efectivas y seguras. Hay muchísima data de distintas plataformas, hay efectos adversos como con cualquier otra vacuna, pero no hay ninguna duda que hoy por hoy los beneficios de recibir una vacuna son siete, ocho, nueve veces mayor que no recibirlas. Así es, me parece que ese es un concepto muy importante que el riesgo de complicaciones que puede existir con alguna vacuna es absolutamente inferior al riesgo de las complicaciones por COVID. Doctor, ¿y cómo ve el futuro de la vacunación con respecto al COVID para adelante? Creo que lo que hemos aprendido es que, a diferencia del virus de la influenza, que produce un pico estacional anual, el virus del SARS-CoV-2 produce un pico dependiendo de sus mutaciones, dependiendo de sus nuevas variantes, cada seis a ocho meses. Con lo cual, creo que va a requerir un tratamiento de refuerzo anual, con vacunas actualizadas, multivalentes, y que se van a dar seguramente conjuntamente con la vacuna para la influenza y de estas maneras proteger para ambas enfermedades. Doctor Singolani, bueno, espero que no tengamos que seguir hablando en el futuro tanto de COVID. Espero que podamos salir adelante de esto. Muchísimas gracias por estos minutos y es un gusto tenerlo aquí en el Congreso. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.